Tony, Tony, que la familia Benetton ya está en todos los cines. Nos está viendo un montón de gente, ¿no ves que está el cine lleno? Claro, claro, normal, sí que lo pasan fenomenal. No hay plan mejor para esta semana, tío. Pues sí con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien tú quieras. Ya, sí, a verte y sufrir con los cinco chavales maravillosos que te han caído el fin. Ah, sí, la verdad que sí. Venga, todos al cine ya, eh, la familia Benetton. Todos al cine. Usted es el responsable legal de los niños. Venga, con la alegría. Es su tío, ¿no? Y Astro, soy como un tío, pero de alquiler. ¡Familio!